Yo te extrañaré. Este sábado 21 de mayo se conoció del fallecimiento de la periodista ecuatoriana Tania Tinoco, quien se encontraba internada en un hospital de Estados Unidos a causa de un problema cardíaco. Esta noticia fue confirmada a este diario por un allegado a la familia, quien recibió la lamentable noticia de parte del sobrino Tadeo Tinoco, también comunicador social. Tinoco fue intervenida en Ecuador por una arritmia cardíaca, que posteriormente había sido trasladada a Estados Unidos, donde era atendida en una clínica especializada en enfermedades cardíacas. Su casa televisiva, Ecoavisa, lamentó el deceso de quien por más de 30 años fue su colaboradora. Ecoavisa expresa un profundo sentimiento de pesar por la dolorosa e irreparable pérdida de una periodista memorable. Paz en su tumba, expresaron en un tuit. Tinoco, de 58 años y nacida en Machala, estudió periodismo en la Universidad Laica Vicente Rocafuerte. Durante más de tres décadas presentó el noticiero nocturno de Ecoavisa, Telemundo, y también era presentadora del noticiero de la tarde Televistazo. Tania Tinoco era uno de los rostros más conocidos en el campo periodístico y de Ecoavisa, canal para el cual colaboró durante años. Contaba con más de 35 años de experiencia. Estaba casada con Bruja Ardamán, a quien lo describía como un hombre de palabra, interesante y como el padre de sus hijos, Tommy y Amelia. Mi nombre es Elena López, y de parte de todo el staff de Información VIP, Descanse en paz Tania Tinoco. Nos vemos en un próximo video. Gracias. Gracias. Gracias.